y hay en muchos barrios que estaría bueno tener una salita un poco más cerca que en mi barrio hay salita viste pero la otra vuelta Aron estaba enfermo hoy y le fue a buscar a mí el remedio ahí a la salita de acá nosotros tenemos una dos cuadras un CIC y fue a buscar remedio y no tenía el remedio que tenía que buscar la receta fue a buscar atrás de mi casa que queda pasándole la vida tampoco tenían y tuvo que ir más lejos llegando casi a Solano y le tardaron nada así que para el horto la salvo acá al hospital que me había chocado una camioneta iba todo bien hasta que llegué al hospital ahí me atendieron bien me cortaron el pantalón me pusieron una banda de vacuna todo hasta ahí me trataron bien después ya después del día de que desperté ya me empezó a tratar más yo tenía toda la espalda quemada y mi mamá le decía que me pongo la gasa despacito así y cuando me querían me querían poner la gasa me ordugeaban sabes que mi amiga que se llama Ru fue a Solano a tener a su bebé en el camino que se iba al hospital perdió todo el líquido y agarraron y le dijeron que no podía tener su bebé ahí porque la partera estaba reocupada y no tenía tiempo para atenderla entonces la mandaron para Varela y tuvo parto seco la chica porque llegando hasta Varela perdió todo el líquido y sufrió una rebanda y después cuando ya estaba en sala de parto no que a mí me dijeron que si quería entrar y le dije que si bueno entré cuando entré había la partera la chica que le pasaba las tijeras todas las porquerías estaba la que me preguntó el nombre de Aron del documento y después había muchas chicas había como 5 o 6 chicas que estaban mirando viste creo que eran las que estaban aprendiendo y bueno por eso la otra chica le mostraba viste la que estaba lo que bueno después que lo sacaron Aron le mostraba bueno mirá se corta acá este no sé qué cosa es bueno le decía los nombres de las cosas viste y le mostraba y la Mel se estaba desangrando le agarró una hemorragia interna y por culpa de que la chica tardó tanto porque le mostró como se bueno le mostraba como se cosía todo viste y tardaba una rebanda y tardó mucho y la Mel casi me se murió ese día porque se quedó sin sangre y le tuvieron que poner se desmayó todo y me iba más salitas más centro de emergencias acá por el barrio de la mili acá en los pilares todavía no 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 pasaron haciendo el hisopado ni nada de eso y uno no sabe si puede tener el COVID o no hoy en el bondi hablaban de la dignidad cuando bajé vi a los pibes del barrio y vi nuestra realidad ambiente digno de calidad como tener un asfalto donde poder caminar para no tener en el barro andar